A ver ya, ya no tomes coca, ábrele Bueno pues ya, ahí va Jálale fuerte, aquí, levántale A ver Esperate, esto no, no te pierdas Manuales Esperate, espera, espera Stickers And This thing Oh my god Oh my god It's big Too big Too big Big, very big And what is that Ah, who knows, a plastic Turn Wow Take this Take this There we go There we go There we go There we go No pues ya esta A ver Aca que Ah, todavía quieren que la quebre Pues pues ya no A ver No A ver A ver Melani A ver A ver Strab Unter A ver A ver Cuidado histórico vente Mélanie vente 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 no, no te pasa vente no y ahora como la saco